Nos diga a nosotros cuántos se han manifestado ahí, porque usted sabe en el 072 es donde recibe toda la información, no directamente a Catastro, pero si han ido gentes a la planta Bájate donde recibimos el trámite, han ido unas 5 gentes y que lo han comentado. Dice, oiga, pues es que tuvieron, ya los identificamos, no los reciban. Si usted trae pendiente algo de parte de nosotros, tiene que llevar este expediente o esta parte del trabajo donde puede levantar la información y puede sacar lo que nosotros le vamos a solicitar. ¿Qué son las 5 quejas? Por lo pronto, ahí en planta Bájate sí van como 5 quejas. Probablemente hay una por teléfono que entró directo a la subdirección, pero es una. Pero tendríamos que checar el CRC a ver si ha recibido más quejas ahí, porque nosotros le pedimos a la ciudadanía que se comunicaran al 072 para que ahí levantáramos los reportes y que de ahí nos informaran a ver cómo vamos con alguna queja o alguna denuncia con respecto a este tipo de gentes. ¿Tendrá el conocimiento de cuáles pudieran ser las colonias donde nos presentaron estos temas? No traigo ahorita la colonia porque ni la gente nos comentó, pero bueno, ahorita lo que sí es parte de la zona norte, allá por los portales, por Atenas, por todas esas partes, esas colonias, Nuevo Triunfo, son las que más o menos nos han indicado así específicamente, pero pues se está manejando a nivel municipio, en todo lo que es la zona urbana. ¿Pero las personas llegan sin estar debidamente identificadas y se les ha abierto las puertas? Lo que pasa es que abren la puerta a la gente para atenderlos y les piden que si les dan acceso para entrar a tomar fotos del interior, es cuando la gente ya da duda y dice, ¿qué hago? Entonces, si ya dieron acceso, pues bueno, ya tienen algo de qué tener precaución en su momento, de que digan, bueno, pues ya saben que tengo esto, que tengo lo otro, ¿sí? Pero por eso es que mismo a la gente le decimos, o sea, no los deje entrar a tomar imágenes a menos que estén debidamente identificados por parte de las autoridades, porque realmente aquí, por parte del municipio, hay inspectores en Catastro, hay inspectores en Desarrollo Urbano, y lo están los guardianes ecológicos, están los guardianes de acá del lado de servicios públicos.